Bogotá fija su camino hacia una movilidad más sostenible. La política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones es una alternativa limpia, accesible, competitiva y atractiva para la ciudad y la región metropolitana. Nuestra capital define sus objetivos para fomentar una transición energética hacia vehículos más eficientes, con el fin de reducir emisiones contaminantes y mitigar así impactos en la salud pública y el cambio climático. Y es que Bogotá ya viene cumpliendo su tarea. Contamos con la segunda flota de buses eléctricos más grande de la región, con 1.485 buses operando. Para 2040 apostamos tener el 100% del transporte público cero emisiones. Nuestra ciudad será ejemplo para el mundo. A partir de 2032 solo se permitirá el registro de vehículos particulares de cero y bajas emisiones y a 2040 será únicamente para vehículos de cero emisiones. En cuanto a motocicletas, el registro de estas desde 2032 será solo para modelos de cero emisiones. Y como el ejemplo empieza por casa, el 100% de los automóviles y camionetas de la flota oficial del distrito será cero emisiones en 2028. Pero eso no es todo. El 100% de los taxis nuevos que se registren en la ciudad a partir de 2026 serán eléctricos. Y hay buenas noticias para los beneficiarios del programa de movilidad escolar. La administración trabaja para que a 2040 los niños y niñas sean transportados mayoritariamente en vehículos de cero y bajas emisiones. Mientras esto sucede, la capital ya empezó su transformación en el sector de carga. Desde 2023, los registros de camiones que vienen realizando son exclusivos de vehículos de cero y bajas emisiones. Hoy Bogotá cuenta con más de 90 cargadores de uso público, 15 de ellos de carga rápida. La transición hacia una movilidad de cero y bajas emisiones es un esfuerzo conjunto que requiere el compromiso de toda la ciudadanía, el cual se viene evidenciando en el crecimiento del registro de vehículos eléctricos e híbridos en los dos últimos años. Invitamos a la academia y a los sectores públicos y privados a unirse a esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.